Mis chicos y yo habíamos vuelto a escapar de la inspectora Carmelita Fox. Me sorprendió ver lo bien que se lo tomó. Por fin, el historial de la policía que había buscado tantos años. Con esto podría vengar a mi familia y recuperar mi posesión más preciada. Todo empezó cuando era solo un chaval sentado en las rodillas de mi padre. Yo descendía de un linaje de maestros del robo que guardaban todos sus secretos en un antiguo libro. El Latronius Mapachibus. Aquel que lo leyese aprendería a ser muy sigiloso. Esa era la razón por la que siempre robábamos a criminales. Después de todo, robar a la gente normal no es honrado ni divertido. Si desplumas a un maestro del crimen, eres un maestro del robo. La noche en que yo iba a heredar el libro, cinco visitantes inesperados llegaron a nuestra casa. Mi padre luchó para protegernos, pero la banda de los cinco malvados le derrotó y saqueó nuestra casa hasta encontrar... El Latronius Mapachibus. El manual familiar del robo cayó en sus sucias manos. Desgarraron el libro en cinco partes y se lo repartieron. Luego, todos se dispersaron para cometer crímenes malvados. Solo y arruinado me llevaron al orfanato de la ciudad. Allí conocí a los que serían mis compañeros y amigos para toda la vida. Bentley, genio de la tecnología y de la estrategia. Y Murray, conductor a tiempo parcial e incordio a tiempo total. Juntos juramos encontrar a los cinco malvados, vengar a mi padre y recuperar el Latronius Mapachibus. Yo sabía que iba a enfrentarme a la mayor prueba de mi vida. ¿En esta misión me convertiría en un maestro del robo como mis antepasados? ¿O fracasaría desprestigiando mi apellido? ¿O fracasaría desprestigiando mi apellido?